Pues en Liga MX hay rumores del Bucetich, de los gallos blancos de Querétaro, que dice que quiere o quería, no se sabe, contratar a Kaká o Carlitos Tévez. ¿Qué te parece eso? De que tienen el dinero lo tiene la directiva, el dueño de Querétaro, porque sí tiene mucho billete. Ya trajeron en el pasado a Ronaldinho Gaucho, que es un jugador que ya últimamente se dedica a cobrar por participaciones especiales. Pero sí fue a Querétaro para sorpresa de todos. Fue una bomba muy grande, la más grande que ha dado el fútbol mexicano en muchos años. Llegó a Querétaro, precisamente. Si llegara ahorita Kaká, que está en la MLS, precisamente, o Carlitos Tévez, que viene de Boca Juniors, pero que ha hecho toda su historia en Europa, sería también algo muy positivo para los gallos. Pero tú vas a dejar que Querétaro te quite el Tévez de la América. Yo siempre quise a Tévez en el América, pero pues ya Tévez está más veterano, ya no es como hace un par de años que todavía estaba en su prime y yo lo quería para la América, porque es un todoterreno, Carlitos. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!